Hola, somos Watches GMT,買amos y vendemos las watches luxuriosas. Hoy queremos mostrarles una rolex. Este modelo es el Submariner Date, con referencia 16-6-10, en stainless steel, de 2010. Este es el serie random, la última serie de esta referencia. La parte de esta taza es 40mm y la taza es en perfecta condición, revistada y polizada. Viene con caja, tarjeta de garantía, libros, extra link y una garantía de 1 año. Nos ofrecemos 24 horas de trimestre a toda la Europa, también internacional, con servicio de insuridad. Visita nos en WatchesGMT.com, seguid nuestras noticias en Facebook y Instagram. ¡Suscríbete al canal!